hola holita a todos estamos de vuelta en el canal y hoy os traigo otra carrera de bmx bueno en este caso es un parkour fácil por lo que pone ahí y dice que nos recomiende la bmx pero claro si es una carrera de bmx lo ponía y bmx parkour lo normal es que se cojan la bmx y que recomendarla también un poco bueno si quieres recomendarla porque se ve y bueno vamos a hacer el parkour este no es un parkour muy difícil así que bueno vamos a hacerlo ya sabéis que podéis descargarse estas carreras en en social club y igual vamos a hacer este parkour nos tiramos porque hace gracia vamos vamos por aquí por aquí es muy fácil este barco de mi corto pero bueno para hacer una lista de partidos puede estar bien porque si tenéis muchos que les poner muchas carreras muchas actividades carreras así es también porque están están así al menos están chulas y podéis hacer todas las actividades sin que no os dé tiempo a acabarlo así que bueno en sí he saltado hoy dos veces bueno ahora que acabo porque no me he acordado de hacer el caballito pero creo que ni es necesario y le dos increíbles y se me ha movido y ver si podía hacer una vuelta hacia adelante ah vale vamos aquí hay Vamos al punto Nos caemos Da igual Y bueno La última vez que jugué esta carrera Antes de pasar la meta Cuando jugué yo la meta con Fisto Es algo raro Pero acababa aquí Donde el punto ese de la plataforma Morado, acababa ahí ¿Sabes? Saltabas Y acababa ahí Es raro No sé si es que no estaba terminada La carrera, la subió Terminaba ahí Y ahora la ha alargado Y se termina aquí No sé si se va a alargar Es algo Super raro Bueno, aquí tenéis la carrerita Dale like si te ha gustado Suscribíos a mi canal también si queréis Y nos vemos la próxima Hasta luego Ya está otro ratito Un ratito No 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 No